El alcalde Vladimir Chong realizó el lanzamiento del gran proyecto Y-Free, una iniciativa de internet gratuito en la Plaza Sargento Lórez, que busca dar accesibilidad y conexión a estudiantes, emprendedores y público en general, desde la comunidad de este gran espacio recreativo. De que lo que buscamos es tener acceso a la internet de la educación, a la internet de la cultura. Necesitamos desarrollar nuestras matemáticas a través de profesores que lo podemos encontrar en YouTube, que podemos encontrar en nuestras redes sociales un sistema de comunicación más ideal para los jóvenes, para las personas que quieran hacer. Así que yo invito uso adecuado, óptimo, eficiente de los servicios de Wi-Fi gratuito que la Municipalidad de Mayna se está poniendo al servicio de la población.